27 minutos Miami Miami Se está muriendo mas pesado Si ¿A dónde es que yo voy a ir para la casa? ¿Dobla por hacer callos y todo? No, la dobra es. Voy a ir a caer ya. Esta acá es la pequeña Habana, ¿eh? Sí. Para mí, ¿qué queramos para el cabo de otro lado?